Hola, mi nombre es Judith Ruiz y soy agente de bienes raíces con Cary Pitts Real Estate. El día de hoy quería platicar con ustedes sobre el proceso de lo que es la compra de un inmueble, ya sea un terreno, un condominio o una casa, en tan solo ocho pasos simples. Entonces, paso número uno. Si piensas comprar este inmueble en pagos, es importante hablar con un prestamista primero. Paso número dos. Buscar a un realtor o a un agente de bienes raíces. El número uno y el número dos se pueden intercambiar un poco. Paso número tres. Empezar a buscar casas de acuerdo a tu criterio o el tipo de préstamo que te hayan proporcionado. Paso número cuatro. Ya que encuentres ese inmueble ideal, es importante hacer una oferta. Paso número cinco. Si aceptan tu oferta, tendrás que entregar un depósito de buena fe y empieza tu periodo de contingencia. Paso número seis. En cuanto ya hayan aceptado la oferta y hayas entregado ese depósito de buena fe, entonces es importante asegurarte de que todos tus documentos estén en orden para el prestamista. Paso número siete. El recorrido final es un recorrido que le haces a la propiedad que vayas a comprar. Solamente para asegurarte de que todo esté de acuerdo a como tú la viste la última vez o que todas las reparaciones hayan sido hechas de acuerdo a tu contrato. Paso número ocho. Felicidades. Ya eres dueño de tu propio inmueble. Si te gustaría obtener más información, tengo estos libretitos en la oficina que puedes recoger y con mucho gusto te lo puedo proporcionar. Los tengo en inglés y también los tengo en español. Gracias. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!